Pero ahora vamos a hablar de policías que están detenidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto pasó en el distrito de Los Olivos. Estaba en una reunión, vestidos de civil, los policías, y comenzaron a disparar. Y hirieron a una persona, uno de los vecinos, y ellos continúan detenidos. ¿Pero qué más pasó? Terrible por lo que vamos a ver. Con policías así, no se puede detener a la delincuencia. Ahora, los vecinos lo que piden, Mónica, es que no los liberen. Así es, los investiguen. Pero la conducta que ustedes van a ver a través de las cámaras de seguridad nos muestra que realmente son peligrosos. Él está bien delicado. Su pie no le baja el hinchazón y por ese motivo todavía no lo pueden operar. Está muy delicado. Por eso pido que por favor se haga justicia. Y lo peor es que cuando le han disparado a mi esposo, él ha caído al piso. Vienen unos jóvenes a recogerlo y aún así seguían disparando. Ha salido a exigir que los policías que dispararon contra su esposo no queden en libertad. Efectivos que además son sus vecinos, pero que esta vez, según denuncia, fueron los responsables de iniciar una balacera en un parque en la urbanización Amauta, en Los Olivos, el fin de semana. ¡Ven adentro! ¡Un lorrotazo! ¡Un boludo! La gresca había iniciado porque uno de los vecinos de este lugar salió a pedirle a los policías que bajen el volumen y la bulla debido a que los efectivos y un civil habrían estado tomando en el parque, motivo que generó una discusión y que quedó captado mediante las cámaras de seguridad. Observe cómo uno de ellos corre tras un vecino, otro saca su arma y dispara. Todo quedó grabado. El policía le dio el arma, hizo el uso de su arma y le dio a un civil y el civil fue el que le disparó. Entonces en sí todos dispararon, pero el que le cayó la bala fue del civil y mi esposo me dice que el policía le decía mátalo, mátalo, dispara y ahí es donde le cae la bala en el pie. Víctor Villegaguamán, esposo de esta mujer, recibió un balazo en el pie. Ahora ella pide que los policías Antonio Varga, Juan Mamani y Diego Pacheco, el otro detenido no queden libres. Los aseguras son un peligro para el vecindario, pues no sería la primera vez que se dan hechos como estos. La inspectoría de la policía ha iniciado una investigación. Bueno y que no se demore mucho la investigación porque las imágenes son absolutamente elocuentes, son claras. Policías que aparentemente estaban en estado de ebriedad sacan el arma de fuego de trabajo, de oficio y empiezan a disparar. Que haya sido después otro, un civil con el arma del policía que ha disparado es un cuento aparte. Pero lo cierto es que hay una responsabilidad clarísima de estos policías. Sanción ejemplar.